Éxtase, éxtase La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Continuamos, avanzamos Este tema se lo voy a presentar muy especial Para Tony Martínez Para toda la gente de California Este tema me lo voy a aventar a dos voces Con mi carnal Cris Ayuso El sonido, pasión latino Para que la grava Tony Martínez la cámara chambera Este tema viene directamente de Los Ángeles, California Publicidad es enigma Y me la voy a reventar a dos voces Para que la grava Tony Martínez la cámara chambera Con mi carnal Cris Ayuso El sonido, pasión latino Éxtase Porque se van a separar los temerarios Que se zaparen mis jefes Que se zaparen Venom Pero que no se separen los temerarios Éxtase Los Ángeles Los Ángeles Los Ángeles, California El sonido, pasión latino El sonido, pasión latino El sonido, pasión latino Mi carnal, mi tocayo Me saluda la lucha vuelva Marco Reyes Para la flaquita Ramírez Marco Reyes Para Anita, Anita Flores Lady, la hermosa Lady Los Ángeles Vamos a decir Vamos a decir Lady Sorceres Ladies Sorceres Hoy nomás Marco Reyes Escucha la letra Eddie Cruz El infamoso Gaspe Coni Martínez La cámara chambera Los fotógrafos Escucha la letra ¡Feliz cumpleaños a la amiga Nancy! ¡Eso lo dice la fama de la reina! ¡Feliz cumpleaños a la amiga Nancy! ¡La reina sonidera! ¡Vaó! ¡Discos Jeffy! ¡Escúchala, carnal! ¡Marco Reyes! ¡Ajá! ¡Para Marisa Ramos! ¡Los Ángeles, California! ¡Marco Reyes! ¡Viene bonito! ¡Grabale Perroton y Martínez! ¡Aquí viene el sonido! ¡El sonido pasión latino! ¡Escúchala, carnal! ¡Venga, sabor! ¡Una cumbia sabrosa! ¡Solido pasión latino! ¡Marco Reyes! ¡Solido exasens! ¡Venga, sabor! ¡Solo con música! ¡Para la vera, mera! ¡Cámara de Chamera! ¡Discarnal! ¡Tony Martínez! ¡Grabale bonito, papi! ¡Esto es! Sonido para el sol latino, el pasionazo perrón Venga sabor, que bonita cumbia Muchas felicidades para Nancy La güerita sonidera Que baile, que goce, que goce, que baile Que, 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 que Venga sabor, hoy desde la coronita Naicu, para que la baile Ese osito, disco móvil Pensilvania Venga el paso del oso, el paso del oso Sa, 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 sa Sabor, como dice Fiesta llena Chucho Ponce Que baile las luces ingeniero Ese Chucho Ponce Dice para Disco Móvil Pensilvania Chucho Ponce quiere ver El paso del ñoño El paso del ñoño Venga Sa, 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 sa Pisa llena, pisa llena Gracias Los más chambas Y producciones Martínez Gracias licenciado Hoy Los sonidos pues el latino Marco Reyes Exorcist Si señor Venga sabor Venga Para Tony Martínez La mera mera Cámara chamera Chameando todo nuevo Aición Venga sabor Ahora viene Mi compadre Exorcist Dale sabor Dale sabor Exorcist Torrea la machín Exorcist Ay no más Ya se van los temerarios Llegué Me saluda la luna abuela Marco Reyes Marisa La gente de Los Ángeles SD Rojo SD Rojo Me lo pego Me lo pego Me lo pego Éxtasis No sabes Ixtel Un besote Ixtel Domínguez Hasta Tehuacán Éxtasis Digo salvatino Éxtasis Marco Reyes Y no regreses sin grata Marco Reyes Saludos Marcos Pa' mi hermosa Ixtel Domínguez Éxtasis Ajá Éxtasis Dice porque no estamos de moda Simplemente venimos a hacer historia La nueva era Toda la gente de mi yo Éxtasis Este tema para la hermosísima Ixtel Domínguez Ixtel Domínguez Ixtel Domínguez Comienza Ixtel Domínguez Complacidos Ixtel Domínguez La gente de California Ixtel Domínguez Ixtel Domínguez Ixtel Domínguez Ixtel Domínguez La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Gracias por ver el video.